Desde el Banco Provincia de Córdoba se informa a la comunidad a través de un comunicado que hay un mail circulando en la región el cual pediría a sus asociados el cambio de información personal. A raíz de esto, desde el banco se emitió una gacetilla en donde se pueden observar los puntos importantes que debemos tener en cuenta. Para que ustedes tengan a consideración, les vamos a comentar de qué se trata. Por un lado, la información dicta de que nunca el banco va a pedir información confidencial ni tampoco cambio de claves de seguridad a través de internet, tampoco datos de tarjeta ni datos personales. Desde Bancon se envían SMS, mail y códigos de validación para poder operar. Nunca se va a poder compartir esta información porque es realmente peligroso. Nunca se debe compartir esta información. En Bancor no se va a ofrecer participar en sorteos o entregar premios a cambio de ningún dato. Esto el banco no lo está realizando. Y nunca van a llamar para actualización de datos ni pedir información de seguridad a través de teléfonos ni tampoco ofrecer otros productos. Nunca tampoco se le pide a los usuarios que operen en cajeros automáticos si previamente han sido contactados por teléfono para realizar algún convenio, algún pase de CBU, o sea, de transferencia de dinero de tu cuenta hacia otro. En estos casos se pide que se consulte a la sucursal del banco más cercana o a la policía. Este comunicado ha sido dado a través de Bancor y de esta manera se explica que el mail que está circulando en la región sería totalmente falso.